Pues ya hemos llegado nosotros al final de la misa. Vamos a presentar a Daniel. Les voy a dar la bendición a todos ustedes y después pasamos al salón para saludar a todos, a bendecir a todos. Y aquí está. Muchas gracias. Ok. Gracias por permitirme subirlo. ¡Oh, está precioso! ¡Wow! ¡Hola! ¡Miren los ojos! ¡Hola! ¡Está precioso! ¡Miren! ¡Está hermoso! ¿Nomás tienen dos? ¿Dos hijos? Él es mi favorito. ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Es su primero? ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Y qué bien que me lo trajeron a presentar! ¡Ok! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un aplauso! ¡Qué lindo! ¡Está bien lindo! ¡Ya está presentado! ¡Felicidades! ¡Dios los bendiga! ¡Y les dé muchos más hijos! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Pónganse todos de pie! ¡Les voy a dar una bendición a todos ustedes! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Este es suyo! ¡Ok! ¡Para que se lo haga! ¡El Señor esté con ustedes! ¡Y con su Espíritu! ¡Y que la bendición de Dios Todopoderoso! Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. ¡Amén! Los bendije con la medalla exorcizada de San Benito por la señal de la Santa Cruz todos, de nuestros enemigos. ¡Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo! ¡Amén! ¡La misa ha terminado! ¡Vayamos en paz! ¡Vamos todos para atrás! ¡Ok! ¡Venlos! ¡Vamos todos para atrás! ¡Un momentito! ¡Su escuelta del Padre! ¡Sí! ¡Su escuelta del Padre! ¡Oh, sí! ¡Venga, Rosario! ¡Aquí la saludo! ¡Sí, sí! ¡Qué bien! ¿Cómo está Rosario? ¡Qué gusto de verla! Con mucho gusto, con mucho gusto. Y tengo la que está allá encima del altar, es mi personal Biblia. ¿Ok? No, vaya, agárrela. ¿Cuál color de español? No, es la de español, hay solamente dos. ¿Una en inglés? ¿Cuál es de español? ¿Qué color? Pues ábrela y ahí va a ver el español, ¿ok? Cuando la abra y dice inglés, es inglés. Cuando la abra y dice español. Encantado. ¿Es peruana también? No, ella es de Honduras. ¿De Honduras? Sí, ella lo seguía por el Facebook. ¿Por el YouTube? ¿Por el YouTube? ¿Por el YouTube? Vamos, él es mi amigo, el paulado. Claro. Lo conozco mucho tiempo y vamos para que lo conozca personalmente. Yo le he traído la misa y siempre vamos a venir juntas. Mucho gusto. Qué bien. Que Dios la bendiga. Me encantaba su vida. No, pues aquí tienes tu casa. Ah, gracias. Sí. No te... No te... Ponlo aquí. No, ponlo aquí. Ahorita te lo bendigo, ya que bendisco a todos. Ya, ok. Ok. Te voy a echar agua bendita. Ya, padrecito. Gracias. Hasta luego. Hola. Buenos días. Qué gusto de vernos. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Que Dios los siga bendiciendo. Tengan bonitos días. Igualmente, padre. Vamos por tu medalla. Que Dios los siga bendiga. 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 Tengan bonito domingo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Que Dios los siga bendiga. Ponte el aceite. ¿Ya lo tienes? Ahí están los aceites bendecidos, exorcizados. Ok. Que traje los flores. Ay, ¿tú lo trajiste? Sí, padre. Qué bonito. Bienvenida. Con mucho gusto. Encantado. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias por los globos. Sí, tomamos. Y hasta la bandera de México. Oh, arriba México. Sí, claro. Dios los bendiga. Gracias. Bienvenidas. Dios los bendiga. Dios los bendiga. No los dejaré tomar. Claro. Tómense todo lo que gustan. No, que sí. Ok. Padre. Póngelo. Lucy, tú nomás enfócate en eso. Ok. Sí, de nada. Ok. Encantado. Encantado. Que Dios los bendiga. Buenos días. Buenos días. Es gusto de verlos. No les tomes fotos. No les puedes tomar fotos para que ella esté con mi teléfono. Enfóquese en eso porque... no les tomes de verdad. Southways. No les puedes tomar fotos para que ella esté con mi teléfono. No me tienes que tapar de fotos. Ok. No me tienes que hacer fotos. No te puedes hacer fotos. No te pones. No te pones. No te pones de fotos. Sí. No te pones. No te pones. No te pones. No te pones. Dios los bendiga ¿Quiere una hoff? Dios los bendiga Buenos días Bienvenidos Gracias Para comprar la fila Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Hola Que Dios te bendiga Hola Que Dios te bendiga Hola Muchas gracias Que lidie Janine con ellos ¿Usted? Ok Paso Paso Alicen Gracias Gracias Buenos días Ah que bien bienvenida Encantado Dios te bendiga Ella es de Nicaragua también Para que la saludes Es tu paisana El que sigue por favor Hay platiquen comandos Gracias ¿Es de Nicaragua usted? ¿Quieres una pospa? Sí Ok ¿Puedo ponerlo en sí? Sí Ella no sabe Ella a lo mejor no sabe ¿Sabe? Agarre el Alguien que sabe de teléfonos Ayúdele aquí a la doña Por favor Ok No Ayúdele a la doña Con su teléfono Ah para Para María 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 Sí Para Panamá Oh Claro Venga Yo la bendiga Hola Hola Encantado Hola Buenos días Buenos días Buenos días Ya está La pinta Tienen el paquete Pídanle a San Pulitas También Ok Son de Nicaragua Muchos nicaragüenses Muchos nicaragüenses Que bien Dios los bendiga Dios los bendiga Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Que gusta el in and out Ah Que bien Buenos días Buenos días Buenos días Ok A recúntense Un gusto con usted Encantado 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 Y el besito Por que nos hace Una misa Apeta Que nos van a devolver Es mi primera vez Que vengo a esta iglesia Aquí tienes tu casa Le aseguro Que no me gusta Felicidades Bendito Dios Yo que me siempre Famos Muy bueno Gracias Padre Me recuerdo mucho Ah Es la bendiga Gracias por venir Gracias a usted Por su tiempo Muchos nicaragüenses Buenos días Conocerlo Encantado Encantado Gracias Gracias Que Dios la bendiga Gracias Padre Dios la bendiga Buenos días Dios la bendiga Gracias por venir Buenos días Gracias Gracias por venir Gracias 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 Que Dios los bendiga Que tengan bonito día Buenos días Encantado Encantado Es su cumpleaños Es un cumpleaños Es de la niña Con la salud De cumpleaños Encantado Gracias por hacer el esfuerzo Sí Gracias ¿Quieren una foto? Claro Ok Gracias Encantado Muchas gracias Que Dios las bendiga Sí Sí Que tengan bonito Gracias Ah ya está Ok Es placo Si quieres bendecir Una bendición a ustedes Nueve En inglesa Pero bueno Que Dios las bendiga Buenos días Buenos días Buenos días Bienvenidos Bienvenidos El gusto es mío Sí El río Bravo Conocen Y Reynosa También Ah Hermoso allá A Víctor Y Alano Que Dios las bendiga Es que se escucha todo No Habla con otra persona Porque se escucha todo Habla con ellos Sí 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 Que Dios las bendiga A todos Voy a orar por ella en especial Voy a orar por ustedes también En especial Es que Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Gracias por estar Gracias Gracias Gracias. Tengan bonito día. Gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días. Encantado. Encantado, yo. ¿De quién es ese teléfono? Señora. ¿Quieres dejarle tu teléfono? Es un iPhone. Marita. Que Dios te bendiga. Gracias. Encantado. Que Dios te bendiga. ¿Cómo hizo el teléfono? ¿Qué hizo el teléfono? Sí. ¿Para bien? Claro. ¿Qué puede mucho? Ah. Encantado. Hola. Dios te bendiga. Gracias por venir. En Facebook o en YouTube. ¿Sí? ¿Qué es lo que te bendiga? Con 2.4 millones de seguidores. Los otros son estafadores. No soy yo. ¿Qué es lo que te bendiga? ¿Es lo que te bendiga? Sí. ¿Alguien es lo que te bendiga? 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 Sí, sí, ven. ¿Cómo te llamas? Para la familia. Ah. ¿Qué es lo que te bendiga? Ok. Arrejúntense para la foto. Arrepeguense. Arrepeguense. Arrenaquense todo. Ya los bendiga. ¿Qué es lo que te bendiga? ¿Qué es lo que te bendiga? Oh, me encanta. Me encanta. ¿Dónde las tienen? Aquí me las traen, por favor. Aquí mismo. Porque la gente me los guachicolera. Hay muchos guachicoleros. Y ahorita más. Con el precio de la gasolina. Salen por donde quiera los guachicoleros. Yo no más quiero caminar. Ah, qué verdad. Bienvenidos. 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 Ah, fabuloso. No, no tienes que... Pero él es católico. Ok. Uno tiene que ser católico. Él es católico. Ok, perfecto. Sí. ¿Aquí vives? ¿Aquí vives? Ok. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sin ningún problema. Ok. De nada. Eric. Eric. No, vengan, vengan. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Ah, ahorita le voy a decir a él para que sepan. Ok. Ok. Ellos se quieren casar. Ella no es católica, pero él es católico. Solo uno tiene que ser católico. Ok. Para que yo los pueda casar por la iglesia. Ok. Entonces, para que tomemos su información y me hagan una cita con ellos. ¿Sí? Sí. Por favor. Ok. De nada. De mi madre. Hola. De mi madre. De mi madre. Muchas gracias. ¿Me diste un... Una... Mi domingo? De ella. Ay. Muchas gracias. Mi domingo. Mi domingo. Mira. Tú me diste esto y yo te voy a dar mi rosario. Ok. Dile muchas gracias. De nada. De que de nada. Gracias. Gracias. ¿Quieren una foto? Ok. Ven. Oh, y ella quién es? De ella. Ahorita con su abuelita. Ah. Hola. Hola. Ok. Nos tomamos. Voltea. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Ok. Ok. Dile gracias. Y más adelante. Inventado. Te bendiga. Es tuya? Es tu nieta. Es tu nieta. Sí. 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 Te quebraste la mano. Sí. 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 Ponte el aceite. Se te va. Se te va. Se te va a sanar. Más rápido. Vas a ver. Con mucha fe. Sí. Pídale a San Julito. Es tu madre. No hay nada más. No hay nada más. Buscando las manos. Ja, no hay nada más. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. valorado Resources. ¿Tienes una foto? Sí. Un segundo, un segundo. ¿Es tu hija? ¿De dónde eres? Yo vivo en California, en Los Ángeles, pero ella viene de México. ¿De dónde? Dele una torta ahogada. ¿No? Es un mijo dor, pero... Ah, es un típico. Oh, ok. Voy a orar por ti. ¿Estás muy enferma? Ah, está controlada, pero... Ok. ¿Cómo te llamas? Antonio, ah, ok. Voy a estar orando por ti. Gracias. Sí, sí. Gracias. ¿Y de dónde? Bueno, bueno, padre. Yo tengo el emocionado. Mañana me va a hacer. Quiero sufrir. ¿Tienes el paquete? Sí. ¿Comes tortillas? No, no, pero sí. No, y si tienes diabetes, tienes que comer vegetales, tomar mucha agua, hacer ejercicio. ¿Caminas? Porque vas a perder la vista, te van a cortar la pierna. Sí, tienes que controlar el diabetes, no tortillas, no, carne, poquita y no frita, nada de carnitas, nada de tortas, no, tienes que estar a tierra, muy rígida para controlar el diabetes. Bueno, porque es muy feo, porque es muy feo, y hacer mucho ejercicio, tomar mucha agua, ok. ¿Tomas coca? No. ¿Tomas coca? No. ¿Cerveza? Sí. Ah, tampoco. ¡Agua! Mucha agua. Mucha. Mucha agua. Ok. Muchas gracias. Sí. Sí, yo sé. Oh. Pues yo estoy orando mucho por ti. ¿Y veniste? Sí. Gracias. De nada. ¿Ya comiste? Ahorita vamos a comer. Oh. Vamos a ver qué. Ven, denle comida. Ahorita. Ok. Venle de comer. Ahorita comemos. No, yo sé. Tú la cuidas mucho. Sí, de carnitas. Oh. Sí, claro. Hi, Phil. Good morning, padre. How are you doing? Good. Nice haircut. Thank you. Wow. Spanish place over on the inside. Oh. Real. Buenos días. Encantado. Encantado. Bienvenido. Oh. Buenos días. Encantado. Oh. What is it? Chacha. Oh. Van a ir a Juárez. Ok. Tienen dónde ir. Es muy peligroso allá. Ok. Sí. Nomás vayan al consulado y a la casa. No caminen porque hay muchas cosas que han pasado. Yo he escuchado mucho. Ok. Sí. ¿Tienen por quién llegar? Sí. Ok. Mucho gusto. Sí. Dios los bendiga. ¿Quién va a ir para Juárez para sus papeles? No sé. Déjenme los nombres y todo para que yo pueda orar allá con Pulisa. Ok. Por ellos. Gracias. Ponla debajo de San José para que todo le va a ir de bien. ¿No han escuchado de San José dormido? No escuchamos. Por favor. Papá. Mucho gusto. Sí. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Corriendo. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola. Sí. Buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días. Encantado yo. Gracias por estar. Gracias. Un buen día los bendiga. Gracias por venir. Gracias a usted. Sí, buenos días. Ah, ¿vives en Hawái? ¿En cuál isa? En Maui. ¡Qué bien! Trabajas en hotel o en restaurantes? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Trabajas en hotel o en restaurantes? ya comparta en hawaii para que todos vean en hawaii hola buenos días encantado quieren una foto buenos días quieren una foto arrecúntense arrepómpense arrepéguense muchas gracias dios los bendiga bienvenidos hola padre que es esto es que llegamos para ay se surtieron se surtieron vinimos a la vista vinimos a la del viernes a buscarnos a la familia Varela con veledicto por favor ahí está muchas gracias claro mi hijo mi hija mi hija la ombligón la ombligón dame un gusto dame un gusto yo ya no tengo muchos problemas con la sensación de un hijo hazle comida cuando él está ella no puede hablar ella está y ella les puede contestar las cosas miren, la línea de verme está allá por favor porque allá todo está por allá por favor, muchas gracias espérate ¿se van enojados? no, no es que venimos de la línea no va a aceptar tomen su boca no, no quiero que se vayan enojados porque si se van enojados eso es del demonio se van a llevar el demonio si se van enojados de aquí tomen la foto les doy las bendiciones quiero que se vayan contentos todos no más tengan mucha paciencia todos, ok con mucha paciencia ¿quién quieres la foto? tú, tú ok ok, fabuloso todos tengan mucha paciencia no me voy a ir hasta saludar a todos ok que Dios los bendiga no anden desesperados ahorita a todos voy a saludar que dirá la gente si me pongo el pelo así ¿qué dirá la gente? pues no me importa Dios tampoco, ¿verdad? Dios los bendiga gracias Dios te bendiga gracias por esperar gracias a todos por tener paciencia nadie se va a ir enojado todos tienen que ir contentos para llevar a Dios porque el demonio te quiere enojar Dios los bendiga Dios los bendiga gracias a todos buenos días buenos días wow felicidades 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 ya habías venido, ¿no? sí sí yo me acuerdo de ti sí no más que ahorita te pintaste ¿te pintaste? ¿te pintaste? no no sí 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 disfruten las pegas gracias yo la bendiga gracias por venir ¿quieres una foto? ok que Dios los bendiga ay buenos días buenos días gracias gracias oh bienvenida ¿es tu pelo? wow ¿propio? ¿puedo jalar? wow miren qué guapa te ves que Dios te bendiga qué pelo tan bonito, ¿no? te luciste no es tu pelo tan bonito no usted hable que Dios me hable por mi hermana Ok, pues venga Les voy a dar una bendición Oh, también Que Dios los bendiga a ustedes Los llene de mucha paz Mucha oración, amén Quieren que les bendizca sus galones Ok Los galones de agua Si agarraron el paquete También le añaden ¿Tienes el paquete? Lo puedes tomar también Si quieres, ok Dale a tu viejo también Para que se le quiten Para que se le quiten el diablo El chamuco, todo Que si te arde o qué Lo que dijiste No entendí lo que dijo ahorita Esa palabra realmente No entiendo No entiendo Lo que usted dijo ahorita Lo que lo tiene Que lo pueden tomar Oh, añadir Dije añadir Añadir es add ¿Tú hablas inglés? No ¿Tú no hablas español? No No Lo aprendió No No todas las palabras No, no soy Venga Ah, ok Un, dos ¿Tú? 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 Sí Rieguen por dentro Por fuera ¿Sabes qué es riegar? ¿Cómo? Yeah Throw it around the house Ok Inside, outside You have a husband Give him some And his food Ok And drink it Yeah Drink and Ok God bless Hola Buenos días Buenos días Bienvenidos Encantado Bienvenidas Bienvenidas Encantado Bienvenidas 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 ¿Cómo se llama tu hijo? Christopher Ok Voy a orar por muchos lados Sí Bienvenidas Bienvenidas Oramos por Christopher Y por todos los morines Bienvenidas 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 Con la sangre de Cristo Con la sangre de Cristo Con la sangre del Padre Con la sangre del Espíritu Santo Pon a tu hijo debajo del San José dormido ¿Tienes San José? Ponlo debajo del San José dormido Ponlo debajo del San José dormido Su nombre Ok Muy poderoso Bienvenida Mucho gusto Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Vamos a mirar hasta allá, ¿ok? Sí, mírame. Daniel, mira para allá. ¿Daniel? ¿Daniel? ¡Uy! ¡Daniel! Hola. Hola. ¿Listo? ¿Sí? Ok. Sí, que Dios los bendiga. Los colme de muchas bendiciones. Les regale mucha paz, entendimiento y esperanza en su familia y mucho amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que vivan exorcizados. Siempre. ¡Qué lindo! Buenos días. Buenos días. ¡Hi! ¡Hi! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡La Virgen! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y tus niños! ¿Tienes ellos mismos? No. ¡No! ¡No! ¿Es su hija? Sí, es mi hija. ¡Qué bien! Hay que bendecirla. Sí, sí, sí. ¿Tienes muy bonita? ¡Estás muy bonita! Gracias. Ok. ¿No quieres voto? No quiero voto. Tú también. ¡Votos! Y a usted también. ¡Muy bendecida! ¿Tiene dos? No. ¡Muy bendecida! ¡Ah, ok! ¡Mabuloso! ¡Qué bonito! Que en vez de tatuarse demonios o otras cosas, te tatuaste a la Virgen de Guadalupe. Eso me llega. Sí. Gracias. ¡Qué bonito! Sí, claro. También a mi hija. ¡También a mi hija! ¡Ya le eché todas las bendiciones! ¡Gracias! Ponte el aceite. ¿Tienes el aceite del paquete? Ok. Pídale mucho a Sanjuditas. ¿Tienes Sanjudas? Sanjudas Tadeo, pídale. Ponte el aceite alrededor, ok. Sí. Hola, bienvenida. Vives allá? Sí. Guau, qué bien. Sí, somos penas. Ah, qué bien. ¿Venisteis de visita? Sí. Ah, perfecto. Sí. ¿Sabes que los perfumes más poderosos vienen en frasquecitos pequeños? Pequeños, así es. Muy bien. Qué linda. Ok. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Sí. Podría bendecirte. También. Bien. A ti ya te he visto mucho. Sí, sí. Te he venido a ver. Sí, yo sé quién eres. Yo las bendiga. Mucho gusto. Encantado. Mucho gusto. Sí. Sí. Que tienes problemas en levantar tus brazos. Ok. Ponte mi aceite, te va a ayudar. No tienes el paquete. No, 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 gracias. Tienes problemas con aquí. Oh, gracias. Oh, gracias. No, gracias. No, gracias. Qué bien que llegaste. Gracias por venir. Voy a orar en especial por ti. ¿Cómo te llamas? Maribel. Maribel. Ok. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, padre. Quería conocerlo, le llamamos a ir a vuestro. Claro. Aquí estoy. ¿Ya? Gracias. 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 Ya tienen. Sí. Gracias, padre. Bienvenidas. Muchas gracias. Bienvenida. Oh. Gracias. Hi. Bienvenidas. Hi. 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 Oh, que Dios las bendiga. Hola. Gracias. Hola. Gracias. Gracias. ¿Quieren una foto? ¿Ustedes? ¿O él está... Tú les estás tomando fabuloso? Sí. Sí. Para luego le llevas, ¿ok? Sí. Sí. ¿Es tu novio? No. Oh. Amigo. Um... Hi. Sure. ¿En español? Ok. Of course. ¿Qué es su nombre? Rafaela. Para Rafaela. Que Dios te bendiga. Sí. Que Dios te bendiga. Gracias por venir. Y uno de mi mamá, también. Y uno de mi mamá, también. Claro, por supuesto. ¿Qué es su nombre? Carolina. ¿Carolina? Sí. Para el cumpleaños. Para Carolina, que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Bienvenidos. Hola. Bienvenidos. Bienvenidos. Hi. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Quieren una foto? Sí. Ok. Fabuloso. Arrejúntense. Sí. Que Dios los bendiga. Tengan bonitos días. Gracias. Igualmente. Que Dios los bendiga. Tengan bonitos días. Hola, padre. Buenos días. Tenemos un grupo grande. Bienvenidos. De California. Encantado. Bienvenidos. 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 Que Dios los bendiga. Bienvenidos. 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 Gracias por venir. Estoy encantado yo. Sí. ¿Salemos o no? No. Porque salgan todos. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Habienes? Quite. Tantón. Ahí está. Gracias, padre. Gracias. Que Dios los bendiga. Tengan bonito domingo. Ya visitaron a la pulgarita. ¡Oh! ¡Consuman con gusto! ¡Consuman! 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 ¡Eso me ayuda en la iglesia! Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a usted, padre. Encantado. Si quieres una foto, sí, bienvenida. O sea, que una persona se te subió arriba de ti, pero no te hizo nada. Bueno, pues no era malo. A lo mejor es un familiar que te visitó. Esta señora dice que alguien se le subió en la cama en la noche y le agarró y le apretó la mano. Eso no le hizo daño. Es como si un familiar la visitó o alguien. Sí, exacto. Sí, ponlo debajo, pon el rosario debajo del colchón. Riega agua bendita exorcizada adentro, afuera. Gracias. Ay, encantado. Gracias por venir. No, a crecer en mi teléfono. Gracias por venir. Claro. Gracias, padre. Gracias. Ok, de nada, de nada. Que Dios los bendiga. Ok. Aquí esperando a todos todo el día. Ya. 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 Ya.